Este día es Navidad y en todas partes del mundo se festeja este 25 de diciembre con comida, regalos y sobre todas las cosas con la unión familiar. Sin embargo, hay muchas personas que por distintas razones como trabajo, tiempo, distancia o situación socioeconómica, no pueden estar juntos en estas fechas tan especiales. ¡Feliz Navidad mis brothers y sisters! Disfruten en familia y ojalá les regalen la playera de su equipo favorito. Abrazo a todos y te te thank you very much, por sus buenos deseos. Cara de perro árbol de Navidad pulgar hacia arriba color de piel 1 a 2, Enrique Bermúdez, arroba Enrique Bermúdez, December 25, 2018. Uno de los casos que podría ejemplificar esa situación es el de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos. Debido a su situación jurídica, el Chapo Guzmán no puede estar al lado de su bella esposa Emma Coronel y de sus gemelas de 7 años. A pesar de la distancia y la complejidad de su juicio en la corte de Brooklyn, la bella empresaria ha sido víctima de personas que crean cuentas en redes sociales que usan su imagen. En diversas ocasiones, la esposa del capo mexicano más buscado de la última década ha señalado que suplantan su identidad al poner frases que suenan como ella, pero que solo buscan darle popularidad. Un ejemplo de lo anterior se mostró a través de una cuenta de Instagram que se maneja con el nombre de Emma Coronela, la cual publicó una foto en la que aparece la hermosa joven ex Miss Inaloa presumiendo sus curvas en un entallado pantalón y de fondo un auto lujoso color negro. La foto por sí sola demuestra que se trata de la verdadera Emma Coronel además de que aprovecha la ocasión para desear una linda Navidad a todos sus seguidores. En cuestión de minutos, la polémica foto de Emma Coronel llamó la atención de propios y extraños, pues mientras su esposo está en prisión, lo que menos se imaginan es la alegría de su mujer. En los últimos meses se han dado a conocer diversas fotografías de Emma Coronel en diversas facetas pero en cada una de ellas sale en segundo término, por ejemplo, en la lujosa fiesta de sus gemelas ocurrida a mediados de este año. Con información del debate Animal Político y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments